encuestadoras internacionales y bueno, pues ganó Claudia Sheinbaum, es la primera presidenta que tendremos en este país, además la más votada, el presidente reconoce todo esto, agradece al pueblo de México y pues sí, nosotros lo advertimos, se los dijimos, va a ganar por paliza Claudia Sheinbaum con todo lo que implica, porque la gente está confiando en la transformación del país, en una vida distinta, en la posibilidad de acceder al desarrollo de una manera mucho más equitativa, ya prácticamente el régimen neoliberal ha quedado sepultado y hay que destacar que ya lo veremos más adelante, está la posibilidad de que se lleve a cabo el plan C, porque habría una mayoría calificada de la 4T, pero bueno, el presidente López Obrador le agradece al pueblo de México, confía en Claudia Sheinbaum, dice, será mi presidenta, pero eso sí, yo me retiro completamente de la política, estimado Miguel Alzate, te vemos y escuchamos con mucho gusto, al final parecía que se le iba a quebrar la voz al presidente López Obrador cuando dice, voy a extrañar el cariño de la gente, pero bueno, por lo demás muy contento con esta victoria arrolladora, una victoria muy contundente de la 4T en torno a una oposición que está pues prácticamente borrada del mapa, estimado, te vemos y escuchamos con mucho gusto. Jorge Armando, muy buenos días en el estudio, abrazo fuerte a nuestros amigos de La Mañanera 360, muchos compañeros reporteros, esperábamos la conferencia de este lunes, la conferencia del día después de la jornada electoral, porque había muchas preguntas y queríamos escuchar al presidente López Obrador hablar de temas de política con su nombre, después de que la veda electoral le impedía al presidente, que el presidente nombrara muchísimos temas, muchos de estos temas, muchas de las cosas que queríamos escuchar del presidente López Obrador, las comunicó el día de hoy, mensajes muy importantes, Jorge Armando hay que destacar que lo primero que nos dice el presidente al salir a iniciar la conferencia matutina es que se encuentra muy contento y se encuentra muy contento por la participación de la gente, el presidente destaca que se mostró la vocación democrática del pueblo de México, se demostró una vez más la vocación democrática que tiene el pueblo de México, hizo muchas reflexiones el presidente López Obrador y mensajes contundentes, dice el presidente cuando le entregue yo la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, voy a poderle decir misión cumplida y varios mensajes que da el presidente con algunas preguntas que se lanzan al aire, otras que hace de reflexión, al final al terminar la conferencia matutina le pregunto al presidente, presidente se va a jubilar, se va a retirar, le lanzan la pregunta al aire, pero recibirá a Claudia Sheinbaum y el presidente dice, será mi presidenta, si ella me busca lo haré, el presidente menciona también, le preguntan muchos temas sobre la relación que habrá con Claudia, el presidente destaca que Claudia Sheinbaum es una mujer muy inteligente y ella decidirá de manera libre los integrantes de su gabinete, reconoce que Claudia haya pedido, haya buscado, esté pensando en que Rogelio Ramírez de la O, el actual secretario de Hacienda, esté por un tiempo en su gabinete. Estimado Miguel, esto que nos decías es muy importante, Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, ya había comentado durante la campaña que le pediría a Rogelio Ramírez de la O, actual secretario de Hacienda del gobierno de López Obrador, que se quedara y por lo que dice el presidente de la República, él ya habría aceptado quedarse, no sabemos por cuánto tiempo, pero al menos para el inicio de la administración, así que esto nos marca que no habrá sobresaltos en materia hacendaria y le da mucha certeza a los mercados, a los inversionistas nacionales y extranjeros. Efectivamente, y el presidente así lo reconoce, que habrá calma en el tema económico con la participación de Rogelio Ramírez de la O por un tiempo que aún no sabemos que estará con la doctora Claudia Sheinbaum una vez que inicie su gobierno. Jorge Armando, muchos temas el día de hoy, sobre todo la relación que tendrá el presidente en los próximos meses con la doctora Claudia Sheinbaum, porque le preguntan varios compañeros reporteos, lanzan las preguntas al aire, ¿cómo será la transición de gobierno? Le preguntan al presidente si se reunirá con ella, el presidente nos dice, ya hablé con ella por teléfono, la felicité, el presidente incluso nos dice que podría reunirse con ella incluso en otras partes fuera de la Ciudad de México, algunos le preguntan al presidente, ¿será una gira de la transición? El presidente no descarta reunirse con ella fuera de la Ciudad de México y muchos temas que lanzaban al aire, temas que lanzaban compañeros reporteros al aire para preguntarle al presidente sobre la transición. El presidente lo que nos dice el día de hoy, que está pues bastante contento y durante la conferencia matutina, Jorge Armando estuvo la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosicela Rodríguez, y también la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, para hablar acerca de los resultados que está dando el INE, estos resultados del PREP, de estos resultados preliminares, destaca que se mantiene una ventaja muy amplia entre Claudia Sheinbaum y la candidata de la oposición, Xochitl Galvez, que por cierto, los compañeros reporteros le preguntaban a la presidenta, no tomó la pregunta, no se ha pronunciado, Xochitl Galvez no ha reconocido los resultados, el presidente no tomó la pregunta, no fueron muy insistentes los compañeros reporteros, y también se mostró los resultados de cómo va la conformación del Congreso de la Unión, tanto diputados como senadores, sobre todo porque muchos compañeros reporteros querían preguntar al presidente el día de hoy, presidente, se confirma el plan C, es decir, que los legisladores que están a favor de la transformación del país sean mayoría y con ello se puedan impulsar reformas constitucionales que durante esta administración no se pudieron concretar por una oposición de PAN, PRI y PRB, que incluso se declararon en huelga, en mora legislativa, nada de que iban a trabajar, ahora con los legisladores mayoría a favor de la transformación se podrán realizar estos cambios, el presidente nos dijo, voy a hablar de ese tema con Claudia Sheinbaum para analizar qué reformas podemos impulsar. Jorge Armando, ¿qué te parece? Pues ha sido una jornada muy intensa, dormimos muy poco, estimado Miguel, porque además la consejera presidenta del INE, Guadalupe de Tadell, tardó muchísimo en dar a conocer las tendencias, en dar a conocer este conteo rápido, que era muy claro que ya era una ventaja irreversible, sin embargo, ahora sí que andaban deshojando la margarita y hubo una diferencia, insisto, muy pronunciada, sin embargo, tardó muchísimo y esto también prolongó la jornada electoral, pero bueno, hay mucho de lo que debemos de hablar, estimado Miguel, ya tenemos a una virtual presidenta electa, incluso ya la felicitó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hay mucha, mucha información en tiempo real, la propia Xochitl Galvez ha ya reconocido la derrota y entonces, bueno, tendríamos que ir desmenuzando cada uno de los asuntos, también López Obrador señala que se vivió una jornada intensa, el pueblo muy maduro, eso sí, con los asegúnes de siempre, querido Miguel, porque en algunas casillas sí hubo pues algunos conatos, cierto clasismo, expresiones desafortunadas de algunos, pero bueno, por lo demás, para resumirlo en frases del propio presidente, podríamos decir que todo requete bien, querido Miguel, y vamos a ir viendo todo esto. Así es, con Germando, y algunos temas se quedaron ahí en el tintero, por ejemplo, querían preguntarle al presidente, oiga presidente, con estos resultados podríamos hablar ya de pues la pérdida, la desaparición de algunos partidos políticos que pueden perder el registro y podrían desaparecer, se quedó en el tintero, pero seguramente como conforme avancen ya los resultados oficiales, se realicen los conteos distritales y haya resultados definitivos, se califique la elección, y estaremos hablando de esos temas. Jorge Germando, el día de hoy vamos a preguntar a las personas, ¿qué opinan acerca de la jornada electoral del día de ayer? Esa será la pregunta, y más adelante nos conectamos con la respuesta, ¿te parece? Con mucho gusto, por cierto, en el tal caso del PRD es muy claro, que por ejemplo, la proyección es que podría obtener cero diputados, o cero senadurías, entonces, eso implica que su votación está al borde del colapso, de la desaparición, pareciera que ahora están en el recuento de los daños, y más que aspirar a puestos, habrían de iniciar a organizar su funeral, pero bueno, querido Miguel, nos vemos en un ratito. Nos conectamos más adelante.